...de un, este, de un puerto , osea ...es más accesible comprar 20p a que gastar 50p ...Ay ese es... ay mi nadito, mi nadito yo ya digo, mi nadito, ahhh, sí cosita blanda espere un rato mas que... ...niñunas sensación, ninguna emoción, nada nada ah! się за cecę, no IV collections via, no? no, 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 no... ...ay, como me gusta coceğimi, como tengo头 a C***** ...very, very hot, oh, Ilez Que haces Jorge? Que pasa, vos estoy garchando Te estoy garchando? Me está garchando uma moita harta Está muerta esta mina, pelotudo ¿Qué va a estar muerta? Está muerta y no avisás la puta que te parió No, que linda, vamos a cogerla entre todos Lo que te la hago también, boludo ¿El boludo qué es este, boludo? No sé, qué linda que está ¿Dónde la conociste a esta? Chupale la teta, ché, chino Chupale la teta Chupale la teta Chupale la teta Está muerta, boludo, qué lindo Después de un ratito más quieto Ché, ¿qué mierrán ustedes acá? Toma el celular a la mierrama, ché Acabal en el pico, pelotudo No, no sé, boludo, tanta degeneración de...